¡Suscríbete al canal! 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 versículo, nos hablan del obstáculo que había hermanos, y podríamos decir obstáculos mundanales los obstáculos que hoy tenemos hermanos afuera, en el mundo afuera, tenemos millones y miles de obstáculos hermanos y condiciones que se nos ponen hermanos, es esta justamente hermanos esta vida que estamos transitando como Hijo de Dios, como Pueblo de Dios, estamos en el obstáculo hermanos se puso parámetros se pusieron tantas cosas hermanos, para que nosotros estemos así medianamente como podríamos decir, enfriados ¿por qué? porque no nos podemos sentir libre no nos podemos sentir libre, para que el amigamiento de Dios nos quede no nos podemos sentir libre hermanos no sé si usted lo siente no sé si usted le pasa lo mismo que a mí hermanos hasta podemos elegir si queremos ir hoy al culto no nos vamos mañana si no quiero ir no voy no tanto me anoté y bueno ya está ocupado ya el techo está prácticamente lleno hoy a día a la tarde y de última a la tarde no voy a ir a enviar pues puede venir puede venir hermanos ese es el gran obstáculo que hay hoy y los primeros cuatro versículos podríamos mirar hace un poquito hermanos que aparecieron cuando comenzó después que comenzó a repartir los trabajos hermanos y cuando comenzó el pueblo a trabajar cuando regresó un remanente cuando regresó del cautiverio y comenzó a trabajar y bueno el gran siervo de Dios comenzó a repartir los trabajos hermanos y allí comenzó comenzó la tarea hermanos comenzó allí la tarea sabemos que allí había mucha oposición hermanos muchísima oposición y dice el versículo 1 dice cuando yo se amará que nosotros edificamos el muro se enojó se enfurecieron en gran madera dice e hicieron escarníos de los judíos hermanos será que tenían un micrófono para ellos que se merece entonces será que ellos tenían un micrófono que le gritaban de lejos hacían cosas de lejos hermanos que ellos se sentían quizás le gritaban de lejos con toda su voz le decían para laidad que iban a hacer ustedes ustedes están por resucitar de vuelta están por comenzar nuevamente a edificar esos puños alrededor de Jerusalén que están por hacer ustedes son unos reyes y esas son las acusaciones que tiene el diablo contra nosotros contra sus hijos hermanos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos dejes judíos? ¿qué hacen estos dejes judíos? ¿se les permitirá volver? y eso también están diciendo el diablo nuestro día ¿será que van a poder volver nuevamente a ser culto y glorificar y juntarse muchísima gente donde las cuantas se llena todo de gente de ahogados ¿será que se va a poder volver otro día? hermanos ¿será que se va que así eligieron ellos? ¿qué? ¿será que están por resucitando la venta? ¿cómo dice? ¿les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿se le van a permitir nuevamente? ¿se levantaron se nombraron hermanos? y después dice acabarán en un día ¿qué van dicen? resucitarán de los montones montones del polvo las piedras que fueron quemadas derribaron todo quemaron manos y ellos le decían ¿qué van a hacer estos? ¿cuantas veces el diablo ahora quizás no nos hagan editando en el oído pero si con las cosas negativas que están pasando en el mundo si hermanos hasta mentiras y tantas cosas que están levantando hermanos estas son estas son las cosas las fuerzas del mundo pero nosotros estamos aquí el Señor nos colocó aquí hermanos para que el alivamiento comience gloria a Dios y si hay muros derribados el Señor nos ha construido bueno alabado sea el Señor dice y estaba junto a él Tobías a Monito el cual dijo lo que ellos edifican del mundo de piedra si si subiera una sobra lo derribará hermanos que burla que es esto esto es un espíritu de burla que hay hoy en el mundo yo pienso que todas las iglesias cristianas evangélicas en el mundo en el mundo entero ya no tienen más esa libertad hermanos para juntarse y ahora hay tantas cosas que se están poniendo bueno no es que está todo tan mal no es malo ¿por qué? porque bueno tenemos que obedecer a las autoridades pero hermanos no estoy para criticar sino estoy tomando un ejemplo hermano que el enemigo está poniendo todas esas cosas y nosotros nosotros como iglesia del señor sentimos la opresión sentimos las bocetadas las cosas que están lanzando contra nosotros ¿no es cierto? y también dice entonces dice el verso 4 dice oye Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el balón de ellos sobre su cabeza y entréganos por el despojo de la tierra de su cautiverio aquí el cielo está clamando y diciendo que se vuelva el balón de vuelta y nosotros también podemos decir al diablo que se vuelva todo de vuelta en el nombre de Jesús que el señor va a tomar autoridad y nosotros vamos a poder decir como iglesia como pueblo de Dios reprendemos el espíritu del diablo reprendemos esas fuerzas diabóricas que ponen líquida al pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos el pueblo de Dios somos el pueblo que tenemos la gloria y así podíamos mirar edificados pues el mundo y toda y toda la muralla y se fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo años para trabajar y una de las cosas hermanos que el pueblo hizo trabajó hasta el final tenían amenazas tenían muchas cosas hermanos que estaban experimentando pero ellos trabajaron hasta el final hasta el final no se detuvieron no viaron aunque si estaban ahí en una ocasión dice la biblia que en una en una mano trabajaban con la herramienta y la otra tenía una espada que les parece hermanos ellos trabajaban ellos se esmejaban hermanos y eso es lo que Dios hace en el verso 10 tenemos aquí hermanos que podríamos decir los escombros que muchas veces también a nosotros nos están estorbando va a ser un estorno para la búsqueda del avivamiento de Dios en nuestra vida dice a la Biblia así en el verso 10 dice y dijo Juan las fuerzas de los acarriadores se han debilitar y el escombros es mucho y no podemos edificar el muro y sabe que era esto más allá de que si nosotros queremos decir que era cansancio pero era el pecado de esta magia era el pecado de la burla de las asichanzas de las cosas que le tiraban los datos que le tiraban hermano para que el pueblo se les anime para que el pueblo no avance para que el pueblo se estanque para que el pueblo no busque a Dios pero había una promesa en la vida Dios estaba aquí Dios estaba en el asunto hermano el verso el verso 11 dice también encontramos algo ahí hermano dice y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos pensar la obra y eso no te queda ni algo bueno matarnos nos quiere matarnos y salen a que matakar a los frágiles sirvan nosotros que estamos frágiles hay algún frágil en la fe de esta tarde a los que edificaban a los frágiles que estaban edificando así hermanos pero el Señor no dio autoridad poder el pecado es mucho las fuerzas opositoras son muchas ¿cuántas fuerzas opositoras hay? pero yo creo que no hay ningún frágil aquí no somos frágiles si la verdad si no estamos nuestro cuerpo nuestra vida humana no es de tierra pero si hermano llega el momento que nos cansamos pero el que nos da la fuerza el que nos da la autoridad el que nos da el impulso seguimos seguimos es el Señor es el Señor así que el verso 11 hermanos este hubo personas que se se cansaban y allí había problema pero ¿por qué hermano? pero cuando nosotros decimos Señor ayúdanos ayúdanos para seguir continuar que lindo va a ser hermano ¿no? y eso lo que el Señor hace es algo maravilloso los colaboradores en la vida del Señor tienen también su fragilidad ¿qué dice hermano? cuando no buscamos cuando no oramos cuando no ayudamos cuando no llegamos de Dios va a venir esto que tenemos hermanos pero en el verso 6 aquí en el verso 6 como dice hermano había gente que dieron hasta lo último hasta lo último hermanos y en el verso 9 hermanos allí vemos la oración retrocedemos un poquito en el verso 9 dice que dice verso 9 dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de vida y de noche hermanos esas cosas nosotros mismos las guardias los guardan son las oraciones hermanos y juntos oramos y buscando de Dios y nos metemos ahí y estamos ahí con tal que sigan y entonces los que estaban trabajando ellos seguían 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 no el diablo no podía llegar con sus farsas con sus cosas con sus murmuraciones con sus tacos nosotros todo esto lo está inventado en estos días más que nunca pero el Señor está con su pueblo o estamos derrotados creo que no 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 hermanos no estamos derrotados gloria al Señor pero también en el verso 9 encontramos vigilia hermanos había vigilia porque trabajaban parece de día y de noche que tremendo hermanos hasta que se terminaron los mundos y llega el momento hermanos que nosotros tenemos que velar velar y velar hasta que el Señor nos ve pero ahora hay mucha oposición muchísima oposición con todas estas cosas hermanos y hermanos yo pienso que que enemías también juntamente con nuestras se produjeron en sus vidas hombres que marcharon frente hombres que no se fijaron los en hombros hombres que no se fijaron y dijeron está todo quemado no podemos hacer más nada hombres que así el enemigo hace tantas cosas hermanos afuera no podemos decir aunque está todo allí difícil para continuar está difícil para seguir pero el Señor está contigo mi hermano el Señor está con su pueblo con sus hijos el otro que se propuso allí en las tinerías hermanos hombres que se propusieron a edificar los muros hombres que se propusieron a edificar el templo lo hicieron ¿por qué? porque había un pueblo había un remanente aunque vinieron los grandes las grandes amenazas pero ellos no se fijaron en eso hermanos hay muchas amenazas ¿no? muchísimas amenazas pero nosotros estamos preparados si estamos con la gracia de Dios estamos con la presencia del Espíritu Santo y yo tengo esto hermano yo solamente quería compartir esto hermanos muchas cosas está escuchando pero el Señor está con nosotros el Señor está con su pueblo el Señor nos llueve esta eternidad esta gracia para seguir continuar amen también no podemos no podemos venir más que 60 70 personas de culto bueno vamos a merecer pero el Señor está con nosotros el Señor está con su iglesia el Señor está con su pueblo hermanos cuando cuando Nehemiah regresó regresó y miró el pueblo miró la ciudad miró los muros todos los que arriba los hermanos no sé lo que podamos decir cuando uno ve todo eso ¿qué es lo que puede venir? hacer un ataque y morirse pero aquí el Señor necesitaba estos hombres necesitaba estos hombres para poderse a la frente hermanos en la batalla ahora de la construcción y aquí estaba aquí estaba el animamiento de Dios Dios estuvo allí en el asunto Dios estuvo con ellos Dios les animó les dio nueva fuerza aunque había cargadores había colaboradores que se desanimaron fueron rápidos quizás se cayeron quizás le vieron tantas cosas vieron tantas cosas pero hermanos nosotros vamos a continuar aleluya vamos a continuar vamos a continuar aunque el pecado es mucho el diablo está haciendo tantos estados no importa vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir juntando lo que el Señor hizo por nosotros el Señor está hacia afuera aquí en el antrio el Señor está contigo en tu casa el Señor está aquí adentro el Señor está en tu lugar aleluya el Señor vamos a usar hombres que Dios vamos a imaginar amados el Señor vamos a usar personas y se van a parar y se van a parar y Dios vamos a ir a ver con una simple guitarra Dios va a hacer cosas grandes con una agorionita Dios va a empezar a dar falta para sacudir los cimientos salvador y no ir con su gran ejército que tenía de manos para ser derrotada no va a necesitar que suba una sorda no va a necesitar una sorda no aquí está el poder de Dios aleluya vamos a poner el pino si no nos acabas de llamar a Dios a la parte de Dios el Señor tiene grande poder el Señor tiene autoridad el Señor tiene grandes cosas para nosotros hermanos Dios va a usar personas que nosotros estamos en la casa y van a hacer que realmente resuciten cosas tremendas y van a haber personas que van a ser libertadas por el poder de Dios si que alguien predique sino que alguien predique solamente escucharán una alabanza y el poder de Dios se va a manifestar usted lo cree usted lo cree si hermano Dios se va a manifestar adentro estamos orando no se si ahora es una necesidad hermano no se si en el congo es tanto que estamos totalmente quizás sin fuerza pero si no en esta tarde quiero llorar totalmente para que sigas trabajando para que sigas trabajando padre santo muy gracias señor con esta palabra Jesús te bendito te bendito te bendito te bendito señor yo sé señor que tú abres y tú abres fuertemente a nuestras vidas pero el pecado señor allí afuera el día no tiene tantas cosas tanto que hizo menos señor que está un santo pero el señor no lo damos aquí oh Dios tu bendición y tu gracia están con nosotros espíritu santo muchas gracias señor señor de ramas tu gracia poderosa sobre el cano número 5 señor muchas gracias señor adiós yo quiero ser yo quiero ser un paso de vero aleluya con el corazón con el corazón de Dios yo quiero ser señor adiós como el pano en las manos del alpareo toda mi vida y hasta el vuelo yo quiero ser yo quiero ser un paso de vero aleluya y a su nombre gloria a Dios damos gracias al señor por esta hermosa tarde hermanos chau